Buenos días, vamos a ver el siguiente video. Este video me lo hicieron llegar muchas personas en redes sociales sobre una discusión de la ecuación tan famosa de Einstein. Vamos a verlo. Me gustaría hablar de la ecuación de Einstein porque al final me parece súper interesante. Traes esto para explicar. Ha pasado una hora ya casi. No voy a hablar de Antártida. Y de que era Antártida. Pero tenemos aquí a un doctor en física y la ecuación de E igual a mc al cuadrado que es incorrecta. ¿Por qué? Bueno, yo no he dicho que sea incorrecta. Yo le he dicho que le faltaba algo. No que sea incorrecta. O sea, lo que nos cuenta, aquí tenemos el experto. ¿Está claro? E igual a E. ¿Puede venir la cámara en mano para que se vea? Vamos a mencionar algo. No sé exactamente qué va a decir este señor, pero es cierto que está incompleta. Realmente la ecuación tradicional sería E al cuadrado que es igual a mc al cuadrado, todo al cuadrado, más la multiplicación del momento por la velocidad de la luz, todo al cuadrado. Entonces, esa simplificación de E es igual a mc al cuadrado, es simplemente el caso que el momento sea igual a cero. Ahora sí, vamos a continuar. Te vea la pizarra que no se ve muy bien desde aquí. La móvil, la móvil. Vamos a ver, un momento. ¿Viene? Bueno, ahora es desde aquí. No, no, digo que venga el operador. Ah, vale, perfecto. Vale. Las matemáticas no son los... Tú atento, Javi, que ahora te toca a ti, ¿eh? Que ahora es el momento de que tanta uni y tantos doctorados y hostias, a ver si sirve para algo, ¿eh? Bueno, además, yo antes se lo he dicho, si yo me equivoco, que me lo digas. Eso, ahí estamos. O sea, yo no soy un experto en eso, pero a ver, mi especialidad, ¿cuál es? Tener datos que gusten o no gusten. Ya viene... No es más que los datos que suelo tener no gusten. Ya viene el operador y ahora podrá enfocar la pizarra para lo que estás haciendo que se vea, porque aquí no se ve demasiado bien. No, no se ve, ¿no? Desde aquí. Bueno, pero si vas escribiendo, bueno, ahí lo tenemos. Ya puedes darle. Para que yo ni se ha gasto aquí la cosa... Claro, para que se vea, hombre. Claro, claro. No, no, pero métele. Vale. Bueno, entonces... Ahí. Tú puedes mirar también. Vamos a estar atentos a ver qué cambio le hace a la ecuación. Y me gustaría platicar con ustedes acerca de... Pues ya sea si está en lo correcto o exactamente... Pues discutir sobre qué justificación pone. ¿Qué sería? ¿De momento es correcto, Javi? De momento sí, ¿no? Y depende de lo que sea, porque una cosa importante es definir las magnitudes. Bueno, pero... A ver, no, pues energía... Ajá, masa y la C es la constante de la velocidad de la luz al cuadrado. Correcto. En el vacío. Eso es importante mencionarlo para el caso de la C. Ahí creo que tiene un punto muy bueno, Javi, antes de iniciar el debate, antes de iniciar sobre la ecuación. Porque, pues, a final de cuentas, digo, cualquiera puede escribir la ecuación y darle ya sea el significado de la variable o darle algún valor en particular que él desea. O sea, yo te puedo decir E significa la fuerza, M la masa y cualquier otra cosa que se me ocurre en el momento, ¿no? O sea, la ecuación igual ya es tan conocida como para a veces pasar como que sin tener que declarar las variables. Pero en ese sentido tiene mucha razón y al menos uno como maestro de matemáticas y física. O sea, pues vamos a declarar todo desde qué significa cada variable, cómo hasta qué unidades estamos manejando. Ven ahí. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, ¿esta fórmula más o menos es correcta? Sí, más o menos es correcta tal como conocemos hoy la energía. Pero si tú le preguntas, por ejemplo, a Faraday o a Tesla, no estarían muy correctos con esa fórmula. ¿Esto es así? O sea, esta fórmula es posterior a Faraday y a Tesla. Bueno, Tesla en esa época sí vivía. No, no, yo te he dicho que si tú les preguntaras por esta fórmula, no sé yo si estarían muy de acuerdo. Yo creo que Faraday sí, estaría muy orgulloso. Bueno, depende. Esta fórmula parte del electromagnetismo de Maxwell que Faraday inició. Faraday creó el concepto de campo. Maxwell toma este concepto de campo, crea el electromagnetismo. Y de hecho, el artículo de Einstein donde sale esa fórmula se llama la electrodinámica de cuerpos en movimiento. O sea, directamente, el hijo de Einstein intelectual fue un Maxwell y Faraday. Tenía sus cuadros en su despacho. Entonces, esta fórmula nos traería con la energía tal como la conocemos hoy en día. ¿Sí? Esta fórmula describe... Tal como la conocemos hoy en día. Tal como la ciencia la cuenta hoy en día. A Faraday y a Maxwell. Vale, Faraday estaría. Vale. Tesla no estaría de acuerdo porque para Tesla le faltaría un elemento. A lo que muchos sabemos, muchos conocen, que Tesla siempre habla de otro tipo de energía, la famosa energía libre, que él sabía cómo tratarla, que evidentemente al final fue defenestrado y encerrado en un hotel en Nueva York y que, bueno, todo se metió directamente a Thomas Alva Edison, Jotami Morgan, los Rockefeller, los Rothschild, todos se metieron ahí dentro para que tuviéramos una energía pagando hoy todos los días, todos los días, todos tal y como conocemos con esta fórmula. Lo que nos cuentan los datos, repito, no como experto, que no lo soy, pero los datos que a mí me llegan, es que Tesla conocía la pieza que le falta a esta fórmula y por eso tenía la fórmula de conseguir la energía libre. Porque además, repito, si me equivoco me rectificas. Le sabes, o sea, la vas a decir. Sí, pero fijo que es importante comentar varias cosas. Sí, sí. Porque por lo que me han dicho, tú me rectificarás, Javier, tú lo sabrás, fisión y fusión. La diferencia entre fisión y fusión. Sabemos que, si me equivoco me lo dices, fisión es cuando hacen... Vamos a comentar algo aquí, vamos a hacer una pequeña pausa. De esa ecuación que acaba de escribir. Ok, está sacando el tema de fusión y fusión. Vamos a ver cómo los describe. A fe de cuentas, la ecuación funciona y pues ha funcionado desde que se publicó hasta ahorita. Entonces, es lo que me intriga en cuestión de que dice que le va a añadir o que va a modificar algo. En cuestión de los cálculos de fusión y de fusión, funciona. Entonces, vamos a ver qué está definiendo y a partir de eso que está definiendo y va a cambiar la ecuación, cómo también hacer que cuadre todos los cálculos anteriores de todo lo que se ha estado haciendo desde que se publicó esa ecuación. Entonces, flotar un átomo, sí, y luego repercute en los que están alrededor. Fusión sería la unión de dos átomos. Vale, más o menos, ¿no? Vale, aquí. Bueno. Ok. Fusión, dos uniones de átomos ligeros. Fisión, en el caso, por ejemplo, de uranio-235. Esto le pegas con un neutrón. Causas la desintegración de los átomos y se puede producir energía. Bueno, pero sin ser experto no vamos más. A partir de aquí vino Oppenheimer y demás que colocaron todo el tema atómico-reactivo y se utilizaba esta fórmula. De hecho, me pareció muy curioso la película Oppenheimer, no sé si la visteis la última. Sí, el contacto de Einstein. La parte de Einstein que está enfadado, cuando estaban en el lago, que Einstein estaba tirando comida. Es un poco ínven, ¿eh? Y al final no acaba de quedar muy claro porque el otro se enfadaba, ¿no? Ten en el rubio. Ten en el rubio. Sí, sí. Pero ahí está. Ahí está. Ahí lo tenemos, señor. Ahí está serio. Bien, entonces, los datos que a mí me llegaron es que, bueno, esta fórmula es correcta, pero tal como conocemos la energía. Pero Tesla lo que utilizaba es un elemento que le falta delante de la E. Y lo que nos cuentan es que aparte de energía, aparte de masa y aparte de la constante de la velocidad de la luz, hay un término que nunca se aplica. Que es, a ver si aquí cabe. A ver si la cámara lo tenemos. Aquí tenemos el núcleo de un electrón, perdón, de un átomo y el electrón dando vueltas fuera. ¿Correcto? Más o menos. Ahí viene. Bien. Lo que no me dicen a mí, que falta de... Hay que explicar algunas cosas que ya actualmente, digo, yo con mis chicos de secundaria, cuando les doy clases de física y química, sí explicamos las órbitas de los electrones de manera de círculos orbitando alrededor del núcleo. Pero pues ya con la física cuántica se demostró que realmente es una nube de probabilidad en la parte donde los electrones pueden estar, ¿no? Sí, para hablar de las órbitas y los niveles energéticos, pues puede funcionar, explicarlo en cuestión de círculos. Pero pues ya ahorita ya no es muy aceptado, al menos no en la comunidad científica, más que para explicar cosas muy simples. Entonces, esta fórmula es que no se tiene en cuenta el electrón llegando al centro del núcleo, tal cual, hermano. Lo que nos cuentan estos datos que yo tengo es que esto no está hueco. El centro del núcleo no está hueco, está lleno de sondas o de partículas de energía. Hay una cierta energía que va por todas partes. Entonces, lo que no está colocado aquí es exactamente esta energía que entra por fuera, atraviesa toda la parte del núcleo y sale con mucha más fuerza. Esto no está dentro de esta fórmula. Esto utilizaba Tesla para poder trabajar la energía libre. Lo que nos cuentan de esta ecuación es que a esto le ponen el nombre de H, por lo que sea. Y sería H por energía igual. H es el movimiento energético del electrón. No, yo no lo sé. Ya te he dicho que yo no soy un entendido. Simplemente tengo estos datos. O sea, te han dicho H. No, yo no sé. Antes de proceder a continuar con el video, creo que Javier, como inició de una manera inteligente, fue de, a ver, antes de meternos a explicar de si sí, creo que mencionó ahí la parte de que existen otras partículas o energía dentro del núcleo. O sea, antes de entrar en cualquier debate como de cuestiones físicas, fue más de, a ver, vamos primero a explicar, o tienes que explicarme, mejor dicho, qué es H. O sea, define match. Porque en cuestión de unidades, o sea, H tendría que ser adimensional. Es decir, no tendría que tener ninguna dimensión. Y es simplemente un parámetro o un valor como, pues, numérico. O sea, H vale 2, H vale 3.5, H vale 4 por 10 a la menos 7. Digo, feo de cuentas, pasaría a ser una constante. Y ahí es creo que el punto que mencioné ahorita de, entonces, ¿cómo vas a hacer que cuadre todos los cálculos anteriores que se han hecho? Si a final del día funcionan, entonces, ¿cómo vas a implementar esto y hacer que a la vez funcione si ya el número, o la ecuación se está alterando, mejor dicho? No, 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 perdón, perdón, no me has dicho H, yo le pongo H. Ah, perdón, has elegido tú el, 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 yo le he puesto H porque no sé, no sé qué elemento es. A ver, pero ahí es como lo que platicamos al, al inicio cuando escribió la ecuación, o sea, a fin de cuentas, las letras pueden cambiar, o sea, yo le puedo poner J, yo le puedo poner M, pero lo importante siempre es definir, o sea, ok, si es H significa esto y ya sea que tenga unidades o que sea adimensional, pero pues hasta ahorita no ha dicho exactamente, o sea, el término, qué significa, ni cómo pudiéramos medir o obtener ese valor. Falta un elemento delante que es el juego del electrón pasando por estas partículas o sondas de energía del átomo, del núcleo del átomo, y sale con mucha más fuerza dándole mucho más volumen a esta energía y es lo que utilizaba Tesla. Por eso cuando yo hice ese vídeo, yo dije, me ha llegado la información de que le falta una pieza delante de la energía. Vale, Javi, está explicado, doctor, en física, ¿qué opina de esto? ¿Esto tiene lógica? Si no me dice que es Sachi, no sé qué, bueno, es igual, déjala, es igual, déjala, es igual, déjala, es la fuerza. Es la fuerza del electrón. La fuerza, te cuento, ya no pasa el mínimo, el mínimo punto de rigor inicial. Si puedes venir por aquí, o si alguien te guíe para que no te mates, ahí. Es un poco lo que quería también mostrar en este directo, que la ciencia tiene también una metodología y está respaldada en, a veces parece que la ciencia es poner números y poner magnitudes una detrás de la otra y muchas veces se olvida que son carreras largas donde hay que aprender muchas cosas y desde fuera puede parecer muy sencillo porque, pero no es, ahí está el efecto de este Donnie Kruger que parece que sabe, pero realmente esto no aguanta ni un mínimo, lo que se llama un análisis dimensional. O sea, tú por ejemplo cuando pones V igual a espacio partido por tiempo, tú esperas que espacios metros en dimensiones, tiempo en segundos, pues claro, esto tiene sentido Es una de las razones que, por las cuales me gusta mucho física, que al final de cuentas tiene unas reglas muy establecidas, o sea, muy claras. Por ejemplo, como lo está mencionando, o sea, creo que antes de resolver cualquier problema primero tienes que definir, oye, en qué unidades están los datos que me están dando en el problema y acá en cuentas en cuáles me interesan, o sea, si la distancia está en metros, el tiempo está en horas pero yo le quiero pasar a segundos, pues tengo que estar efectuando la conversión no puedo como saltármela y simplemente poner al final M entre S, o sea, meto sobre segundo Entonces, una de las reglas a través del día es en qué unidades estamos trabajando Entonces, al parecer por ahí lo voy a explicar, creo yo que tiene un muy buen punto porque tienes que, regresamos al punto, definir H en cuestión de qué es, qué significa esta variable y qué unidades son, porque pues cambiaría al final de cuentas todos los cálculos y como para que no cuadre al final del día, pues entonces dices, entonces creo que el H viene sobrando Un análisis dimensional, las dimensiones que yo pongo en un lado y en el otro tienen que coincidir porque si no la fórmula no tiene sentido Entonces, estas dimensiones son, la masa, kilogramos, ¿no? La velocidad es metros por segundo y es todo el cuadrado Estamos hablando de un análisis dimensional que yo aquí espero que salga esto, kilómetros por segundo al cuadrado y si sale otra cosa, es que estamos haciendo mierda La energía es el trabajo por desplazamiento y el trabajo, bueno, pues esto es igual a fuerza por desplazamiento La fuerza es M por A y el desplazamiento es distancia, ¿no? Pues M por A por distancia Masa, kilogramos La acelación, metros partido por segundo al cuadrado y distancia, metros por metro al cuadrado Pero te sigue faltando la H Ahora, lo que estoy diciendo es que el análisis dimensional que funciona sin la H Creo que al final de cuentas ahí dice que falta, pero más que falta creería yo que viene sobrando al menos en el análisis dimensional O sea, regresamos al punto de H tendría que ser adimensional no tendría que tener dimensiones pero cualquier valor que le pongas pues no creo que siga coincidiendo con los datos Mira, por si se ve más claro yo he hecho un dibujo en diseño A lo mejor aquí lo veis más claro Carlos, me dejas terminar por favor Lo que estamos viendo aquí es que el mínimo análisis más esto lo hace un profesor de instituto que cuando hace una fórmula tiene que tener sentido dimensional o sea, esto lo más básico, básico, es básico que si no pasa La coherencia interna Y si no pasa esto No alcanzo a leer bien exactamente que es H ahí sí la están definiendo Pero no, no No sé si sea cuestión de la cámara o la cuestión del celular como el brillo y demás Es como, ya no podemos seguir hablando Esto tiene la dimensión de que logramos por metro por segundo al cuadrado igual que el otro lado desde que tú metas aquí una fuerza te cargas toda una lisa dimensional y como ponen aquí una aceleración esto ya no encaja te estás usando la fórmula Claro, aquí dice que es como el H sería distancia entre electrón Claro, eso es una magnitud Entre electrón y el núcleo de la distancia metros Si le pones un metro aquí ya te jodió la ecuación Pero tal cual Si es de coherencia No metro ¿Por qué metro? ¿Por qué metro? ¿Distancia? ¿Cómo lo mides? No, pues metros no ¿No? ¿Milímetros o nanogramos? Es la magnitud dentro del sistema internacional que en este caso Eso es un metro Pero tiene su lógica porque si tú mides pones la H pongámosle H tú mides esa distancia y la energía que entra por allí sale mucho más potente desde el otro lado cuando tienes la magnitud de esa distancia Si en la fórmula original no hay esa medida pierdes energía Tienes mucha más energía colocando la H Pero la H tiene que ser algo, ¿no? Tiene que ser algo caprichoso Bueno, coloco una Creo que otra de las cosas que deberían de mencionar es o sea, están dando energía pero ¿Cómo? Cuestión de que está llegando algún fotón por ejemplo está algo le está dando algún calor por medio de radiación o exactamente cómo está llegando la energía porque y eso regresamos al punto de que lo he platicado mucho con los estudiantes de química de secundaria o sea, el hecho de por ejemplo que tú mandes a un fotón o sea, con alguna lámpara o que desprendió algún foco o algo o sea, el hecho de que está llegando la energía a los átomos puede llegar el electrón si es suficientemente fuerte puede salir de la órbita y llegar a otro átomo o en un cuando tú prendes los switches de las casas o sea para que prenda el foco por ejemplo el hecho de pasar electricidad por el cable pues lo que está haciendo es eso, ¿no? Está mandando electrones fluyendo sobre un conductor entonces necesitamos de cierta manera darle energía pero creo que también pudieran especificar exactamente cómo y quizá pudiera hacerse un poquito más el debate pero como lo está diciendo creo que pues simplemente está como mal informando o diciendo algo que está que leyó en internet pero no creo que tenga realmente fundamentos como para entrar en un debate creo que es como una práctica perdida vamos a ver cómo termina una H pero yo digo H por decir cualquier cosa ponerle otro nombre esta fórmula de aquí es una fórmula general que vale para todos claro vale para la energía que tenemos hoy en día que es obsoleta totalmente obsoleta la energía de la H y perdonad por de nuevo por la H es la energía de la ciencia antigua la que se utilizaba en Tartanía pero Carles tú entiendes lo que está diciendo el de la no, yo no entiendo vosotros no entendéis lo que digo yo de la distancia ya hay una teoría de unos científicos que tiene un nombre se llama a ver si me acuerdo ya me vetrá pero hay una teoría que habla sobre todo esto pues Tartanía es una civilización perdida ya yo tengo curiosidad de saber la opinión de David David ¿qué opinas del tema de la de la de todo lo que está pasando porque de la ecuación yo de esto no puedo hablar demasiado porque soy un cero pero estamos hablando de dónde te ha venido el tema matemático soy un cero a la izquierda yo lo que quería ver creo que el problema ya sea que lo vea o lo platique un matemático o un físico creo que el problema es meramente desinformación o sea a ver si después busco el la imagen esa a ver si la subo en internet o demás y ver exactamente o sea con qué fundamentos pero desde la parte matemática de agregar algo a una ecuación pues no es muy bien aceptado y la parte física de simplemente darle una definición pero no poner las unidades o sea tenemos ese punto de si no cumple con la regla de 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 la física o sea si estás dentro del juego pero no estás cumpliendo sus reglas pues entonces ahí algo está mal y creo que agarro una buena postura de decir bueno yo no sé no me quiero meter si no conozco algo pues mejor no no opino verdad creo que fue muy sabio hacer eso pero aquí hay un vídeo tuyo de Tesla por ejemplo donde decía que no muestro tocado mentalmente claro si ahí habló con Palomas en sus últimos días yo no tengo idea de nada de todo eso perdón perdón no 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 está preguntando a David otra cosa que no salía es que el problema que yo veo de lo que dice Carles es que está tergiversando la historia mezclando elementos con lo que decía en el vídeo toma elementos aquí y conforma una historia que así es como lo veis vosotros pero una historia que con el análisis con los registros que tenemos históricos no se sustiene si vas a los registros si vas a los archivos los registros históricos están falsificados en el tema de la tarja concretamente no tengo ni idea es decir no me lo creo y bueno hasta aquí llegó el vídeo de hoy creo yo que está de más realmente decir si hubo un ganador si hubo realmente propuestas creo yo que en el vídeo se mostró claramente el punto que querían llegar los dos voy a dejar al criterio de cada quien exactamente si es verdad si es mentira pueden escribirme en los comentarios qué es lo que ustedes opinan si realmente alguien sabe de esa variable H y qué es lo que significa pueden hacérmelo saber por favor nos vemos en la siguiente